Bueno, vamos iniciando la grabación del día de hoy gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vean el video. Hoy lo que vamos a intentar hacer es simplemente hacer un repaso por las cuatro islas. Y lo que vamos a hacer es conseguir el cofre de suministros y poner una investigación y una mejora. Bueno, simplemente hacemos eso, cinco ataques, hoy es un día medio tranquilo, no hay doctor terror, no hay fase de imitación. Acá no tengo ninguna estatua para potenciar, así que por ahí no conviene gastar muchos ataques, pero sí dejar haciendo. Primero recoger todos los recursos, vamos a empezar recogiendo todos los recursos. Acá normalmente recojo diamantes. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer los cinco ataques para el cofre de suministros. Acá recogemos diamantes, seguramente por acá debe haber otro cofre de diamantes. Dos, todavía no tenemos para hacer las islas. Y acá tenemos otro cofre de diamantes. Así que ahora lo que podemos ir haciendo es empezando con los ataques. Recuerden que acá tenemos matones y zucas. Tenemos el brujo, el brujo cabán, que nos va a ir ayudando a pasar esta base. Acá lo que nos puede molestar sería el cañón y los morteros. Que nos hacen mucho daño, no tanto a los matones, sino a las zucas. Así que estas bases son tranquilas, las podemos pasar sin ningún problema. El brujo hace un muy buen trabajo. Acá también me gustaría sacar alguna mina de encima porque esas minas no pueden hacer un daño grave a las zucas. No queremos perder zucas porque quiero hacer los 5 ataques también. Así no tenemos... Solamente nos sacó una. Ah, bueno, pero no hizo falta. No hizo falta dispararla al cuartel. Tenemos ninguna baja y tenemos la primer medalla. Esta es la base más pequeña que tenemos. Vamos a buscar. Esta base de recursos, ¿qué nivel quedó? Bueno, después si nos hace falta la vamos a buscar. Si nos hace falta un ataque más para completar las medallas, la buscamos. Acá la verdad que me gustaría mucho sacarme de encima... Me tiré mal la... Muy mal tiré acá. Pero bueno, veamos si podemos sacarnos esto de encima y rodear esas minas boom que son un peligro. Bastante, bastante grave. Esas minas boom. Bien, voy a ir por este lado. No queremos que nadie pise esas minas boom. Nos sacamos esto de encima. Nos sacamos esto de encima y solamente vamos a ir directamente al cuartel. Acá vamos a dejar inmovilizados estas dos tropas. Creo que las zucas van a hacer rápido su trabajo, así que solo esperamos. Bien, segunda base terminada. Vamos a ir en busca de la tercera medalla. Creo que esto solamente nos van a dar una medalla, salvo que sea un jugador. Así que vamos a tener que hacer sí o sí los cinco ataques. Y vemos... ¿Qué mejora podemos poner? Ojalá podemos poner todas las mejoras correspondientes. Acá creo que lo único que me va a convenir es inmovilizar porque no voy a gastar toda la cañonera en matar a uno. Si igual me va a quedar otro lanzacohetes molestando con los disparos. Así que vamos a guardar para inmovilizar. A tratar sabemos que los matones van adelante y no nos van a... Y no nos van a molestar. Esperemos que lleguen. Y ahí inmovilizados. Creo que sí. Llegamos a inmovilizar los dos. Dejamos que ataquen. Que disparen una vez y volvemos a inmovilizar. Ahora sí. Creo que no hay que inmovilizar más. Ya las zucas tienen un muy buen poder de juego. Todavía son nivel bajo tanto los matones como las zucas porque esta cuenta es baja. Pero no hay problema por el momento para estas bases. Tres. Vamos por la cuarta. El de Reface. Y acá vamos a entrar, aunque después nos va a molestar bastante. Pero por ahora vamos a poner... Un poquitito más rápido los matones y después... A ver. Lanzayamas no hay problema, pero sí. Y acá nos vamos de ahí. Nos vamos, nos vamos, nos vamos de ahí. Que no molesten. Que no toquen a las zucas. El brujito cabán va a terminar de darle... La vida que le falta a ese matón. Que la perdí recién con un ataque. Lo bueno es que las zucas no se acercan a las zucas. Lanzayamas así que... Tienen controlado por ese lado. Así que ahora bueno, vamos a mandar directo a Macal. Simplemente al cuartel. No vamos a perder tiempo en que hagan esas... Que destruyan esas casas. Porque primero, porque no hace falta el segundo por el tiempo también. Tenemos la cuarta. Tenemos la cuarta medalla. Y ahora... A ver si tenemos alguna otra base más. Que nos haya quedado por ahí dando vueltas. Si no agarramos cualquier base de recursos que quede por ahí. No quiero perder... No quiero perder ninguna tropa para poder seguir atacando a otros jugadores. Esto tiene demasiado. Le había dado sin querer atacar. Acabo de perder unos... Oros... Que son muy... Pero vamos a atacar este. Solamente para sacar la medalla. Hoy no hay nada. No hay mucho para atacar. Nos cuesta bastante. Acá por las dudas. Antes de que despegue nuestras zucas. Inmovilizamos. Si nos queda para inmovilizar. Inmovilizaremos otra vez. Porque seguramente iba a seguir atacando. Lo bueno es que ahora siguen a distancia los matones. Así que le va a seguir disparando a los matones. Y ahora sí podemos tirarle acá. Esperemos que llegue primero. Antes que llegue a la zucas. Sabía que iba... Sabía que iba a terminar. Los matones se iban a acercar demasiado. Y las zucas iban a quedar al nivel del lanzacuetes. Pero no importa porque ya tenemos las 5. Así que acá terminamos simplemente esta base. Vamos a dejar haciendo. Si nos alcanza una mejora en la base. En la isla. Y también una investigación. Y ya tenemos. Una medallita más. Lamentablemente perdimos ahí las zucas. Esta base la voy a dejar ahí como está. Y acá buscamos el cofre de recursos. Nos debería haber dado la medalla. Pero no la dio. Y acá nosotros tenemos la base recuperada. No sé por qué no nos dio la base. La medalla. Así que vamos a tener que atacar otra. Pero ahora no tenemos tropas para atacar. Así que vamos a poner a hacer. Y ahora me parece que no tengo mucho para mejorar. Así que. Tampoco va a entrar mucho más en los almacenes. Así que si no tenemos ejército. Lo dejamos. Va a ser recursos 10. A ver si podemos hacer algo con esta base. Así que. Muy pobre. Solo que los matones. No creo que tengan tanto poder de fuego. Solamente con una. Con una. Son demasiados. Demasiados diamantes. 7. Bien. Vamos a atacar esta base 10. Creo que porque nos fuimos rápido. Que no nos dio los. El cofre de suministros. Soltamos todo acá. El único que nos puede molestar. Es este. No importa si tenemos otro más. Y acá. Inmovilizamos todo. Para que no nos moleste. Hay que hagan su trabajo. Matones. Azucas. Cabán. Uno fuera. No sé si va a llegar. Pero por las dudas. Aunque sea. Una inmovilizamos. Ahí hay tres Azucas disparando. Una que dispara para donde. Se le ocurre. Y ahí ya no nos queda más. Que esperar que las Azucas. Y los matones. Hagan su trabajo. Vamos a ver si podemos terminar. De recoger el cofre de suministros. Dejamos haciendo. La mejora. Y si faltan algunos diamantitos. Para hacer. La mejora de. En la armería. La dejamos haciendo. Total para eso son los diamantes. Para gastarlos. Y para. Cuando en algún momento tengamos. No tengamos tiempo. Acortemos el tiempo con eso. Así que ahora sí. Tenemos cofre. La verdad rogaba. Que me diera. Una. Que me diera diamante. Pero bueno. Como estamos necesitando esto. Ya directamente. Lo que vamos a hacer es. No nos va a dar más diamantes. No nos va a llenar más. Los cofres de recursos. Así que por lo menos. Vamos a dejar haciendo la bengala. Y como tenemos muy poca piedra. Lo que vamos a ir a dejar haciendo es. Acá. Una lancha más. Dejamos haciendo la lancha. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es. Ya directamente ya recogemos los recursos. Así que no necesitamos. Ni seguir haciendo ataques. Se están mejorando las dos. Mejoras correspondientes al día. Así que. Nos vamos a la otra base. Bueno gente. Ahora sí. Estamos en la otra base. A ver que tenemos acá para crear. No hago más. No hago más ídolos. Solamente hago guardianes y obras maestras. Ya los ídolos no nos sirven para mucho. Así que ahora vemos. Juntamos todos los recursos que tengamos para juntar. Acá nos queda una horita la cañonera. Una horita el bombardeo. Acá que tenemos. Bien. Como siempre. Como siempre diamantes. Creo que la verdad que ya podríamos hacer alguna construcción. Pero vamos igual a hacer los cinco ataques para el cofre de suministros. Tenemos esta. Empezamos con los ataques entonces. La base número dos. La que tenemos en. La base que tenemos en dos. En segundo nivel. Dejamos que se acerquen las tropas. Acá lo único que nos molestaría es esto. Y acá lo que nos molestaría es esto. Así que nos vamos sacando de a poco estas. Estas que nos pueden ir haciendo daño. Sobre todo el cañón a los matones. Y creo que ya ni siquiera tendríamos que acercarnos. Porque ya los. Nos sacamos esto de encima. Nos sacamos esto de encima. Dejamos que directamente vuelvan los matones a. Que los matones vuelvan a ponerse adelante. Para que nos cubran a las tropas. A las tropas de Izuca. Que son las que más sufren. Y las que más tienen que aguantar. Y son las que más daños. Hacen también. Así que directamente hoy no ha muerto este. Mandamos todo al cuartel. Ahí. Solamente gastamos eso. Porque nos quedaba energía. Y la primera medalla. Para el cofre de suministro. Ya la tenemos. Vamos rápido a buscar la segunda. Por las dudas no vamos a salir. Vamos a dejar que. Que la medalla. Llegue al cofre. Porque recién. En la otra base. Se fue. Y no nos vio. La medalla. Con cañonera nos podemos sacar. Esto que nos va a molestar seguramente. Y eso. Y creo que nada más. Vamos a sacar. Dar vuelta a través de las tropas. Mandamos primero los matones. Y después la azúcar. Ahí nos salió mal. Casi nos sale mal. Así que por las dudas. No vamos a sacar esto de encima. Y eso de encima. Nadie. Está molestando a ninguna tropa. Y si nos molestan. Inmovilizamos. Directamente. Y ya nos aseguramos. La segunda medalla. De la segunda isla del día. Base número 20. Mal momento. Mal momento. De que está por pasar. Porque. Le acabamos. De ganar. Esta base. Otra medalla más. Seguimos avanzando. En el juego del día de hoy. Solamente sacar. El coche. Y yo ministro. En las bases que tenemos. Acá tuvimos una pérdida. No sé en qué momento. Perdí esas nueve. Esas nueve tropas. Tenemos otra isla acá. Punto con estilo. Ni sé cuántas tropas tengo para atacar. Pero igualmente. Vamos a darle a atacar. Acá. Acá este. Esto me va a molestar demasiado. Así que vamos a tratar de sacarlo. Y acá. Nos vamos a atacar de encima de los perros. No puedo creer. Te vas a morir. Igualmente. Y a ustedes igualmente. Los vamos a pasar. No importa si tenemos poca azúcar. Mucha azúcar. Esto se pasa igual de cualquier manera. Ese matón. Ese matón seguramente va a morir. Espero que el azúcar se saquen de encima rápido. Porque si no. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Ya tenemos la tercera base. Terminada. La tercera medalla. Esperando para entrar en el cofre. Ahora solamente tenemos que esperar. Que los matones y las azucas hagan su trabajo. Recordamos en el día de hoy. Recorrido de cuatro islas. Cofre de suministro. Una mejora. Una investigación. Y nada más. Esperamos. Esperamos mañana. Que es el día. Que es el día donde vienen más. Pedimos dos matones. Dos azucas. Demasiado. Vamos a poner. Hacer un poquito más de ejército. Me estarían faltando dos. Carreras más matísticas. Me suena esta base. A ver. Porque creo que vamos a tener que hacer acá. Algo más de ejército. Solamente tengo dos matones. Creo que voy a poner dos matones más. Una lanchita y una lancha. La que esté más. ¿Esto por qué no está teniendo nada? Bueno. Tenemos matón. Y esta que es la más barata. Y ahora sí. Ahora podemos atacar. Carrera armamentística. Que estaba por acá. Lo atacamos ya. Vamos a tener ahora. Tres lanzacobetes que nos van a disparar. Y la verdad que me gustaría. Llevar las tropas para que no se choquen con estas minas. Apenas empiecen a disparar. Vamos a movilizar acá. Necesito que las tropas se corran de ahí. Porque las minas nos pueden hacer muchísimo daño. Y necesito que se despeguen de una vez los matones de la azúcar. Porque si no también nos van a hacer muchísimo daño. Ahora sí. Directo al cuartel. Y lo movilizamos a un despegador. Ahí con una puntería increíble. Solo lo dimos. Solo lo movilicé. Solo lo movilicé un lanzagama. Un lanzacobetes. Un lanzacobetes. Y ahora sí. Zucca. Hagan su trabajo. Maten lo que tengan que matar. Y ahora en todo caso volvemos a reaccionar un poquito más a la azúcar. Hay que acordarse siempre. Mandar primero los matones. Después la azúcar. Intentar cuidarlos lo máximo posible. Si se acercan demasiado al lanzacobetes. Si se acercan demasiado al lanzacobetes. Los matones van a quedar fuera del rango. Y el lanzacobetes solamente va a disparar la azúcar. Así que vamos a buscar una base más. Para poder hacer. A ver esta que parece que es de nivel bajo. Solamente queremos una medalla. Y vamos con esta base. Vamos con esta base. Esperemos. Soltamos esto acá. Y soltamos esto. No quiero que me moleste. Lanzacobetes. El lanzacobetes. Para nada. Siempre le queda un hilito de vida que molesta. Soltado. Sacamos ahí. Acá movilizamos a tres tropas al mismo tiempo. Acá creo que no va a jugar. Y ahí acabamos de perder a todas las tropas me parece. Vamos a rogar. Que pase algo y que no mueran todas nuestras tropas. Pero creo que no va a pasar eso. Bueno. Si llegamos a ganar esta parte va a ser con el mínimo. Con el mínimo de tropas. Solamente quiero ganar ese punto. Para poder sacar ese bendito cofre. Y acá. Esto me va a molestar demasiado. Cuidado. Bien. Bien. Supitas. Me están quedando cinco. Hagan su trabajo rápidamente. Así podemos desbloquear el cofre de recursos. Ponemos mejora. Ponemos armería. Y nos pasamos a la siguiente base. En estos ataques hemos perdido muchísimas tropas. Pero como no tenemos nada más que hacer. Así que las podemos dejar haciendo tranquilamente. Conseguimos la otra medalla. Conseguimos cofre de suministro. Nueva defensa cañón. Boom. De última de lo que estamos. Lo separamos acá. Y nos vamos. Una más. Que reclamamos acá. Como siempre. Diamantes. Aunque. No. Diamantes. No voy a estar. Buscando ninguna otra cosa. Aunque no tenga para hacer la armería. Igual me pondré. Ah. La armería todavía me queda una hora 22 acá. Así que lo que podemos mejorar. Esto no creo que tenga para hacer el cuarto general todavía. Nivel 27. Creamos algo más. Ídolo. Sabemos que en yo no hago más. No hago más ídolos. Así que lo que podemos dejar haciendo para. Tener un poquito más de experiencia. Tenemos 28 de experiencia. 24. Y 22. Así que. Cámara. 24. Creo que este es el que me llama experiencia. 28. Lo dejamos haciendo. Falta una hora 22 todavía. Con eso podemos hacer que se hagan las tropas. Vamos a dejar haciendo las tropas que faltan. Y si nos quedan 144.000. Podemos ir a buscar. Submarino. En la otra no tenía. Pero acá sí tengo. Acá tenemos muy, muy pocos recursos. Malos los recursos. Pero si no nos queda otra. Si no tenemos otra. Otra boya para buscar. Ninguna tiene diamantes. Según la pena. Pero esta tiene fragmentos rojos. Lo dejamos acá. Nos gastamos casi todo el oro. Y bueno. Estos serían los ataques del día de hoy. De esta base. De la base que tenemos en el nivel número 25. Vamos a pasar a la otra base ahora. Para seguir haciendo los 5 ataques del día. Desbloqueamos cofres de suministros. En lo posible. Buscamos los diamantes que nos den el cofre de suministros. Dejamos haciendo una mejora. Dejamos haciendo algo en la armería. Y ya esperamos hasta mañana que ya viene la fase de imitación. Así ya podemos potenciar. Por lo menos en la base grande. Y podemos seguir levantando más recursos. Para ir mejorando la isla cada vez un poco mejor. Y así llegarnos en algún momento a los top. Así que ahora nos vemos y pasamos a la otra isla. Muy bien gente. Volvemos a la isla número 3. Nuevamente repetimos. Levantamos los recursos. Levantamos todos los recursos. Acá sí tenemos para hacer. Tanto en la armería como en la isla. Así que vamos a buscar. Ahora empezar con los ataques. Para el cofre de suministro. Ya le damos a atacar. Acá tampoco ni potenciamos ni nada. Hoy es un día común. Un día tranquilo. Así que directamente largamos tropas. Largamos los soldaditos de cabán. Que son impecables para este tipo de ataques. Nos distraen muchísimo, muchísimo a las tropas. Y nos protege muchísimo a las zucas. Que es lo que más nos interesa proteger. Trabajan, trabajan muy bien. Muy bien los soldados. Acá vemos que al tener un poquito más de ataque. Podemos hacer. Podemos diagramar. Diagramar un poco mejor. Podemos dejar. En algunos casos podemos simplemente dejar. Dejar que las tropas avancen. Y solamente tenemos que esperar que el ataque termine. Todo acá funciona de otra manera. Tanto los matones como la zucas son de otro nivel. Y la habilidad que les comentaba recién de cabán. De soltar esas tropas. La verdad que prefiero que suelte esa tropa de 8. A que suelte una zucas que me hayan matado. Tenemos la primera medalla. Vamos a buscar la segunda. Esta fue una aldea que perdimos. Pero esta es nivel 33. Así que por las dudas. Acá tenemos. Ya que estamos recogiendo el cofre. Atacamos. Solamente quiero buscar las medallas. Así que no quiero ninguna complicación. Esta base parece igual en todos lados. Vamos a ver. Si matamos aunque sea 2. Los otros 2 seguramente los vamos a inmovilizar. Ya ganamos energía como para destrozar este. Y acá lo que vamos a hacer. Es soltar las tropas. Acá sabemos que las zucas siempre se quedan a resguardo. A resguardo de los gantes damos. Así que no va a haber ningún incongruimiento. Seguramente vamos a mandar esto acá. Esto que no nos moleste más. Soltamos. Y acá otra vez se inmovilizamos. Una vez que todos se acomoden. Ya no va a haber ningún inconveniente. Solamente hay que esperar que las zucas hagan su trabajo. Ahí vienen los soldados. El brujito trabajando también ahí atrás. Tenemos dos paredes de matones. Tenemos dos paredes de matones. Una pared de soldados. Y recién las zucas. Incluso hasta el brujito estaba hoy en el medio de las zucas. Así que tampoco hemos tenido bajas. Ya sabemos que a medida que vamos mejorando el ejército. Los ataques se pueden hacer un poco más tranquilos también. No hay que estar sufriendo tanto. Y sabemos que cuando recién empezamos a atacar. Las tropas. Sobre todo las zucas. Sobre todo las zucas sufren muchísimo los ataques. Y tenemos que estar ahí cuidándonos mucho. Sobre los ataques que tenemos que hacer. Nuevamente soltamos. Nuevamente inmovilizamos. Y sinceramente lo único que hay que hacer acá es esperar. Ahí otra vez soltamos. Otra vez soltamos. Dejamos que los matones y los soldados hagan una pared a las zucas. Y esto es nada más. Esperar que vayan por el cuartel. O sea directamente incluso lo podríamos dejar que ahora vayan por el cuartel. Acá. Esto por más que aunque nos molesten. En el tiempo que tardan en llegar. Ya la zucas. Hicieron lo suyo con el cuartel. Así que tenemos la tercera medalla otra vez. Vamos a buscar la cuarta. Tercer medalla. Vamos a buscar la cuarta. Y después solamente por algún lado en la última medalla buscaremos el cofre de... Vamos a quitarnos esta de encima. Y vamos a quitarnos... Seguramente marea el cañón. Soltamos tropas. Soltamos soldados. Y movilizamos por suerte ahí las cuatro al mismo tiempo. Así que vamos soldaditos. Hagan su tarea, su trabajo, su cometido. Solamente hay que destrozar eso. Después ya directamente nos venimos para acá. Y listo. Y listo. Una vez que se terminó en el tirán. Solamente nos venimos para acá. Curación. Justo cayeron todos en el medio de la curación. Ahí creo que lo que sonó fue un soldadito que murió. Creo que nuestro ejército sigue intacto. Por ahí las zucas son los matones que están metidos ahí en el medio. Creo que por lo que están tardando en matar me parece que me han matado algunas zucas. Me parece. Vamos a ver. Sí, exactamente. Creo que me hicieron dos morterazos y me mataron un montón de zucas. Ya las vamos a reponer. Nos falta una base nada más para buscar el cofre de suministros. Esta no sé qué nivel será. Pero si no ahí tenemos otra base nivel 27. Si dice sin dudar porque sin dudar que atacaremos esa base. Sin dudar. Acá. Tenemos esta base nivel 27. Ya sabía por qué esta base la había dejado por acá. Cómo podríamos sacar esta base. Tiene muchísima vida ese cañón. Tiene 14.000 y este tiene 12.000. Solamente podemos inmovilizar una o dos veces. Creo que por el momento la vamos a dejar pasar. Es demasiado grande esa base. Todavía no tenemos. Y aparte que ahora nos acaban de bajar 16 zucas. Así que por el momento la vamos a dejar. Vamos a hacer esta base. Solamente tendremos que sacarnos de encima este cañón. Y ahora cuando ese cañón ya esté muerto. Que no murió. Pero igual va a morir. Soltamos tropas. Y movilizamos. Soltamos soldaditos. Y a dejar. Que el ejército haga lo que tiene que hacer. Por si no termina su matón. Le ayudamos con una bombita. Y ahora lo único que tenemos que hacer. Es dejar. Que el ejército. Termine de matar. La base de recursos de. Garnote. Base de recursos nivel 21. Bien. Ahí terminamos. 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 Ninguna baja. Era una base de nivel. Nivel bajo. Dejamos todo como está. Y ahora tenemos. El cofre de recursos. Esperemos que vengan diamantes. 5 diamantes. Sin pensarlo. No me importa si no tenemos recursos. No me importa si no puedo mejorar algo por el momento. Mientras tenga diamantes. Así que acá. Buscamos. 28. 22. Seguramente será menos. 31. Creo. 34. Y 31. Bueno. Me parece que vamos a dejar haciendo la cantera. Y acá en las mejoras. Me parece que me pide como 600 mil. O una cosa así. Así que por el momento. No podemos dejar haciendo nada. Vamos a ver después. Mañana seguramente que vendrá. Ah. Tenemos. Tenemos un marino. Mañana que seguramente vendrá el. Juego de imitaciones. Ya vamos a poder poner. Vamos a ver acá si tenemos algo con diamantes. No tenemos nada. Buscamos otra boya. Seguramente por acá debe haber alguna otra. Alguna otra boya. Acá arriba tenemos una escondida. Espero que nos la dé. Piedra. No quiero piedra. No me interesa la piedra. La podemos conseguir de otra manera. Y como no queda. Ninguna otra. Acá tenemos. Acá tenemos otra boya. Ninguna me da. Acá. 140. Y tenemos 9 diamantes. Así que. Dejamos haciendo los diamantes. Mañana seguramente con la. Cuando venga la. La fase de imitación. Vamos a poder hacer. El oro suficiente. Para hacer una mejora en la armería. En vez de eso. Mandamos el submarino. Dejamos a las tropas terminando. Y conseguimos los diamantes del. De la. Del cofre de suministros. Así que bueno. Esta fue la tercer base. Y ahora. Nos queda un tiempito para. Para hacer la. La última base. Ahora. Ahora cambiamos entonces. Bien gente. Y ahora seguimos. En la última. En la última base. Acá tenemos tesoro para recoger. Espero que vengan diamantes. Como siempre. Nos acaban de hacer. Un ataque. Y acá. Solamente voy a hacer. El cofre de suministros. Para. Para que me vengan seguro. Algunos. Algunos diamantes. Acá todavía tengo. Dos mejores realizándose. Y voy a guardar los. Voy a guardar los. Los recursos que tenga acá. Para mañana. Mañana tenemos fase de imitación. Así que ahí. Tenemos una buena. Una buena cantidad de recursos. Un guardián. Lo reciclamos. No creo que tengamos para hacer otro. Sí. Un ídolo. Sabemos que los ídolos. Los transformamos. Inmediatamente. No tenemos nada más por el momento. Creo que decía 14. Pero eran 13 nada más. Así que bueno. Acá lo que tenemos es. Vamos a dejar todo como está. Todo como está. Y vamos a buscar. Ahí nos acaba de dar. El anuncio. De que tenemos un cofre por ahí. Recogemos dos diamantes. Buscamos el otro cofre que ande dando vueltas por acá. Acá en la esquina tenemos uno. Y seguramente por acá abajo debe haber otro. Bueno. Capaz que ya lo levanté hoy antes cuando entré. Creo que te da 3 por día ahora. Pero no lo estamos encontrando. Así que seguramente después lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Vamos a empezar con las bases que nos hallan. Ah. Tenemos acá. Un diamante más. Bien. Vamos con esta base. Vamos atacando para ir teniendo los. El cofre de suministros. Largamos acá. Esperemos que con eso se termine. Creo que con esto también va a alcanzar. Una más. Una más. Y soltamos todo. Acá no importa mucho. No importa mucho los tanques. Ahí tenemos un tanque que va medio de costado. Va haciendo un rally. Dejamos simplemente que vayan avanzando. Las tropas por el momento nos soportan bastante. Nos soportan bastante. Bastante golpe. Así que podemos dejar tranquilamente. Que los cañones avancen hasta el. Hasta el. Conmocionador. Y que ahora directamente vengan a atacar acá. Vamos a soltar unos bicharracos. Para que distraigan un poco acá. Y acá vamos a movilizar. Los lanzacohetes. Que son insoportables. Insoportables. Pero bueno. Ahí tenemos los soldados. Que están los. Médicos. Que nos están. Terminando acá con la. De rellenar la vida de los tanques. Pero no hay ningún tipo de problema. Por más que sean. Cuatro. Los lanzacohetes. Entre los. Bicharracos de la capitana. Y el poder que tienen ahora ya siendo nivel 6. Que todavía es un nivel bajo. Pero igualmente. Nos alcanza. Nos alcanza para. Para tener esa base. Tenemos uno. Vamos a buscar alguna otra base que ande por acá. Esta base delta 48. De hecho me acaba de salir. Y vamos a ver. La verdad que no la había. No la había visto nunca. Tenemos dos conmocionadores. Ahí que nos pueden molestar bastante. Vamos a ver como la podemos sacar. O como podemos. Como podemos hacerle daño. Creo que dos nos vamos a tener que sacar. Si no. No vamos a poder avanzar nunca. Así que ahora vamos a soltar las tropas acá. Y veremos. Y veremos. Que es lo que vamos a poder hacer con esto. Creo que también me van a molestar. Porque si me disparan los cuatro a la vez. Si me disparan los cuatro. Los cuatro a la vez. No voy a poder avanzar nunca. Pero. Pero igualmente lo que voy a hacer es. Cuando ya estemos cerca. Vamos a soltar los bicharracos. Y que los bicharracos. Vayan distrayendo ahí a las tropas. Creo que ya con esto va a alcanzar. Y ahí. Que se acerquen a para romper ese. Este. Lanza cohetes. Y ahora vemos que. Ahí se acercaron. Y ahí los dejamos. Ahí los dejamos que disparen. Soltamos nuevamente más soldados. Más bicharracos. Que los bicharracos nos vienen excelentes. Excelente. Y me parece que tranquilamente. Nos vamos a pasar esta base. Nivel 48. Diseñada por Tadej. Ahí se fue la base de Tadej. Base nivel 48. Delta 48. Igualmente. Y esta. Nos da otra medallita más. Seguimos avanzando. Para el cofre de suministro. Me parece que no me quedan más bases ahora para hacer. Porque las que me quedan. Son bastante. Bastante difíciles. Esta base de amor de verdad. No la puedo pasar. No la he podido pasar. Tengo los tanques a nivel 6. He puesto un montón de. Un montón de veces las tropas para hacer. Y no la he podido pasar. Así que voy a esperar un poquitito más. Vamos a cambiar algunos rivales. A ver si nos viene alguno más accesible. Pero. La verdad que no nos está viniendo ninguno. Ninguno accesible. El sistema de emparejamiento que sigue siendo Boombich. Es muy malo. Muy malo. Esta base de nivel 52. Podríamos atacar quizá por el costado. Pero tiene dos conmocionadores que nos va a molestar. Bastante a las tropas. A ver. Esta base. Que tal. Y esta también. Se ve bastante difícil. Tiene. Conmocionado. Tiene. La ametralladora azul. Tenemos una base de nivel 60. Que nos acaban de dar. Una nivel 64. Ya me están parejando con los jugadores. De máximo nivel. Y yo apenas tengo una base de nivel 41. Esto es algo que tendrían que arreglar ya hace rato. La gente de Boombich. Sabemos que no le está dando mucha importancia ahora. A ver si nos toca una base para terminar. Por fin ese cofre de suministro. Si no. Bueno. Dejamos el video acá. Total mañana ya sabemos que llegamos a. Mañana vamos a llegar a hacer. Los ataques que corresponden. Vamos a atacar esta base. Solo tenemos que soltar las tropas acá. Y con todos los recursos que vamos a ganar de este lado. Nos vamos a sacar de encima. Vamos a empezar por los cañones. Vamos a seguir por el conmocionador. Este cañón por lo menos vamos a sacar de encima. Conmocionador. Muy bien. Y vamos a dejar que las tropas avancen de este lado. Que ambas en este lado. Vamos a entrar bastante por atrás. Claramente no vamos a tener que sacar también este cañón. Que va a estar bien cerca de donde vamos a atacar el cuartel. Una bombita más. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un ataque de costado. Para que. Con la energía que vamos a ir juntando. De todos los. De todos los ejercicios que este jugador ha dejado acá. Solamente no estamos a sacar eso de encima. Ahí también los bicharracos están haciendo muy. Muy buen trabajo. Y una vez que ya tengamos todo esto limpio. Y una vez que tengamos ya ese último almacén de madera. Nos venimos para acá. Tampoco tenemos que meternos ahí donde está. Todo ese mar de. De tropas. Que nos van a atacar. Y nos van a hacer muchísimo daño. Acá dejamos que las tropas se vayan metiendo por acá. Una bombita. Y ya nos sacamos dos de encima. Bueno, pensé que iba a morir. Sinceramente me dice que nos íbamos a sacar de encima de eso. Pero bueno. Lo vamos a traer acá. Y movilizamos bicharracos que también distraen bastante a las tropas. Y no solo distraen. Sino que también en algunos casos. Llegan a dañar. Llegan a dañar los edificios. Así que dejamos que sigan avanzando los tanques. Los bicharracos siguen como siempre distrayendo. Y creo que por suerte será que va a ir bastante, bastante bien. Seguimos atacando. Y apenas detengamos todos los edificios destruidos. Nos vamos acá arriba. Que no nos moleste nadie. Vamos a inmovilizar acá. Así nadie molesta por este segundito a los bicharracos. Y tenemos otra vez. Una base nivel 49. Si bien no era muy difícil y no representaba mucha dificultad. Igualmente había que pasarla. Nos dieron bastante recurso. Y lo bueno es que nos dio dos medallas. Y ahora solamente tenemos que encontrar una base más para hacer. Y esperemos que encontremos alguna base por acá para hacer. Si no hay, cambiaremos. Vamos a explorar a ver. Esta base de nivel es muy alto. Tiene unos cañones enormes. Estos cañones me matan a los tanques de un solo... Así que vamos a buscar a un nuevo rival. Nivel 45. Y esperemos que esté acorde a mi base. Que todavía la tengo a nivel intermedio. No bajo, pero es un nivel intermedio. Y acá lo que tenemos es el... Cañón destructivo que hace también muchísimo daño. Nos va a costar también mucha cañonera sacarlo. Por el momento la voy a dejar. Creo que la voy a hacer después con... Cuando tenga... O cuando cambia a matones y zucas. Si no hay otra base, bueno. No importa. Dejamos el video acá. Acá creo que podemos encontrar otra base. Es que nivel 54. Teníamos un 52. Y para... Y para rematar el video nos dio una base 54. Con escudo, ametrallador, dinamitario, aturdidor. Demasiado, demasiado. Vemos base 52. Buscamos porque a veces dejan el cuartel adelante. Porque están bajando medallas. O... Acá tenemos dos edificios que son muy difíciles. Pero están juntos. Pero igual acá tenemos otro. Otro cañón. Otro conmocionador. Y no me va a quedar tampoco para... No me va a quedar para distraerlos. No me va a quedar inmovilizaciones cuando gaste todo. La verdad que me parece que... Bueno, que... Creo que si me animaba... Creo que si me animaba la podía haber hecho. Pero bueno, no importa. Yo la cambié. Vemos ahora... Alguna otra base que podamos hacer. Esta base está muy cerca. Pero también tiene tropas bastante... Muchos cañones. Por ahora no nos está quedando. Base de recursos nivel 47. No sé qué base será. Esta no es claramente para hacerlas con tanques. Al tener tantos cañones. Bueno, vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. Si perdemos el ejército lo dejamos acá el video. Y listo. Vamos a entrar por la... Por la derecha. Vamos a tener un bombardeo acá. Nos sacamos dos. Espero dos cañones de encima. Tiramos otra más. Pensé que me iba a sacar esos dos cañones. Pero no me saqué ninguno. Se terminó. Soltamos los tropas acá. Acá seguramente vamos a tener pérdidas porque hay muchos cañones. Esperemos que eso se termine. Soltamos los bicharracos que vayan distrayendo ahí a las tropas. Ya perdimos un tanque. Bien. Vamos a seguir atacando. Los bicharracos nos salvan muchísimo, muchísimo. Avanzamos. Inmovilizamos. Los bicharracos sinceramente nos salvan muchísimo de los ataques. Acá otra vez nos vamos para arriba. No necesitamos. Acá ya que tenemos. Vamos a sacar uno de encima. Esto ya inmovilizando a estos dos. Ya creo que ya tenemos la... Y si esos bicharracos me sacan de encima de ese cañón que quedó ahí. Ya no voy a necesitar más. Perfecto. Perfecto fue. De qué manera logramos meternos por el lado derecho. Aunque eran muchos cañones. Igual pudimos sacar esa medalleta que nos hacía falta para desbloquear en el día de hoy el cofre de suministros. Un matón, un tanque y un médico. Es una baja. Pero ahora ya no tenemos nada que hacer. Esperemos que nos dé diamantes como siempre. Aunque nos da piedra oscura. A ver si tenemos... Si tenemos acá en el... En nuestra taller de escultura. Cinco, sí. Creo que vamos a poder hacer otra. Así que en vez de reclamar eso vamos a reclamar las piedras oscuras. Vamos a dejar haciendo las tropas que nos faltan. Y acá vamos a poder hacer un guardián. Así que ya dejamos haciendo el guardián. Esos fueron los ataques para sacar el cofre de suministros. La última base. En esta base también estamos ahora mejorando al... A cabán. Estamos mejorando también a los matones. Nos queda un tiempo largo todavía. Estamos mejorando una... Una vivienda. Vamos a llevarlas todas a nivel... A nivel 10. Y acá lo que estamos haciendo es también... Mejorando para sacar experiencia para poder hacer nuestro cuartel general a nivel 18. Y hacer los benditos antorcheros. Así que fueron los cuatro ataques de las cuatro islas que hice en el día de hoy. Cinco ataques por cada isla. Desbloqueamos cofre de suministro. Y en la que podíamos dejábamos haciendo la mejora de nuestra armería. Y la mejora en nuestra aldea. En el día de mañana ya está llegando el juego de imitación. Así que ya vamos a poder hacer ataques un poco más complejos. Y también vamos a poder hacer alguna mejora un poco más cara. Que nos permita seguir avanzando en la isla. Este era el video que tenía para subir en el día de hoy. Creo que es un poco largo. Pero bueno, algunas veces los ataques se alargan un poco más. Y entre que hacemos las tropas o que estamos buscando alguna base para atacar. Los videos se alargan un poco. Así que cualquier duda, cualquier consulta la dejan ahí en el cajón de comentarios. Y en el próximo video tratamos de hacer un video en base a las consultas. En base a lo que necesiten hacer. Y si no hacemos algún desafío. Todo guerreros, todo zucas, todo matones, lanchas de diferentes tropas cada uno. Pero bueno, ya mañana con el juego de imitación o con el Dr. T. Ya veremos como se puede ir variando el juego y los videos. Así que activa las notificaciones. Así te llega el aviso de que acabo de subir un video. Y cualquier cosa nos estamos viendo en el próximo video que suba. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau.